de nuevo les agradezco enormemente su participación en esta conferencia de prensa por motivo de nuestro 75 aniversario de nuestra alma para haber proseguido le doy la palabra a nuestro rector de la misma casa de estudio doctor Antonio Fernando Velazquez Contiendas para que les dirija su mensaje buenos días de nuevo, agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa la verdad que por el momento que está pasando el país por la tragedia debido a los sismos que han ocurrido en este mes de septiembre pues no podemos hablar propiamente de la palabra de festejo pero si de actividad de conmemoración del 75 aniversario de la universidad en donde la universidad ha reflejado uno de sus valores fundamentales que es la solidaridad con nuestros estudiantes en los centros de acopio participando activamente así que desafortunadamente en ese marco es que nos toca entrar de lleno a las actividades de este 75 aniversario con una universidad que ha cristalizado el sueño de sus fundadores en una institución de educación superior reconocida por su calidad a nivel nacional y la verdad que estamos muy contentos por los avances en este sentido de nuestra institución y porque entramos de lleno también en el último cuarto del siglo para cumplir los 100 años donde sin duda pues nuestra universidad va a seguir avanzando y no tenemos duda de que dentro de poco estará sobresaliendo también en el plano internacional como ya lo hacemos en algunas de nuestras disciplinas tenemos una amplia gama de actividad de conmemoración seleccionamos y para el material que le vamos a entregar los 75 eventos que consideramos más importantes pero la verdad estamos contabilizando más de 200 por supuesto que en estos meses prácticamente todos los departamentos anteriormente escuelas de nuestra institución pues están celebrando su aniversario sus diferentes aniversarios también y todas ellas tienen actividades y eventos de alta calidad yo subrayaría nada más porque me da mucho gusto que varios de estos eventos son organizados por nuestros estudiantes por las sociedades de alumnos de nuestros diferentes departamentos la semana pasada fue el evento de los alumnos de medicina mañana inicia de arquitectura de diseño gráfico y así la verdad que estamos muy contentos por ello esto da una formación integral a nuestros alumnos algo que no se tiene en las aulas entonces estamos muy contentos por ello les cedería entonces la palabra al doctor Rodolfo Basurto gracias por ver el video